Bueno, sin duda es una pata fundamental dentro de lo que va a ser el ferrocarril central, el servicio de transporte ferroviario que está a cargo de Portrem, en este caso específicamente para UPM y que requiere de un centro de mantenimiento como este para que se brinde un servicio adecuado, que se tenga el equipamiento o el material rodante en condiciones adecuadas para estar circulando. Sabemos que viene un equipamiento de última generación, pero eso también requiere tener las previsiones del caso para que ese material rodante se mantenga en condiciones y lo bueno de todo esto es que también genera la posibilidad de que muchos uruguayos puedan capacitarse para esta nueva tecnología que se inserta en el Uruguay con este nuevo material rodante. ¿Los plazos establecidos? Bueno, sí, tenemos como límite mitad del año próximo para finalizar para finalizar la obra de la red ferroviaria, ¿verdad? Esta obra, una vez que comience, va a llegar sin dificultad. UPM sabemos que ha generado una modificación en su finalización de obra para el primer trimestre del año próximo y el ferrocarril se mantiene hasta ahora en el primer semestre, como habíamos dicho, con algunas dificultades que hemos venido solucionando en el transitar estos últimos meses. ¿Qué tipo de dificultades, Ministro? Bueno, dificultades que no fueron analizadas adecuadamente cuando se elaboró el proyecto, ¿verdad? Y que era natural que se iban a dar el pasaje por centros urbanos, terminar con todo el tema de expropiaciones. Ha habido un sinnúmero de cosas que el ingreso a Montevideo, que la semana pasada tuvimos trabajando más de dos horas con la Intendente y con todo su equipo. Es natural que la medida que va acercándose el ferrocarril al puerto genere preocupación en temas que no fueron analizados adecuadamente y que ahora lo estamos resolviendo. ¿Hay más expropiaciones para realizar, Falero? En principio diría que no. Lo que hay es finalizar algunas escrituras, pero ya el trazado en todo lo que hace a los padrones que se necesitaban están ya en trámite, muchos ya terminados y otros en trámite de finalizar las escrituras. ¿Se expropió más de lo previsto? ¿Se está invirtiendo más de lo previsto? Bueno, sin duda que sí. Superó los 50 millones de dólares de expropiación porque obviamente requería... Tuvimos que atender también algunas dificultades que se daban, que habían padrones o viviendas que estaban cercanos a la red ferroviaria que plantearon la necesidad de relocalizaciones. Eso llevó a hacer contactos también con el Ministerio de Vivienda y algunas más se han incorporado. Pero estamos ya en una etapa de que ahora hay pocas dificultades para las que hubieron hace 6, 7 meses atrás. En cambio del tema, hoy apareció en la etapa del observador que podría haber dificultades en la construcción de carreteras, en los trabajos, por insumos que vienen desde Rusia. ¿Qué hay de eso? Bueno, no hay dificultades. Lo que tenemos entendido es que parte del asfalto, por ejemplo, hay una parte del asfalto que se importa de Rusia, pero no es el único proveedor. Puede surgir alguna variable de precio, que es natural de acuerdo a lo que se está dando hoy en una situación de guerra. Pero no creo que eso afecte, por lo menos no tengo conocimiento que esa pueda llegar a afectar la concreción de las obras que están en ejecución para nada. Y en algunos casos he escuchado que también están pensando en alternativas de modificación, de no utilizar solamente asfalto, sino también sustituir algo con hormigón. O sea que hasta ahora en el Ministerio no hay nada que haga pensar de ningún retraso en la obra pública. ¿Sabe la sobra de la doble vía de la 8, de la 8 y la 11? Se abre la semana próxima, el día 22 se abre la última licitación. Ayer se abrió el segundo tramo de Ruta 6, la semana anterior el primer tramo, las 5 ya están todas las licitaciones abiertas. O sea que ya ahora viene el proceso de adjudicación que se va a estar dando sobre fin de mes y todo el mes próximo. El segundo semestre tenemos que estar ejecutando en todos estos lugares que hemos mencionado.